Los resultados más importantes que podemos destacar es que fueron 395 especies de mamíferos las que tiene hoy la Argentina y las que nosotros evaluamos a partir de este proceso utilizando una metodología muy robusta que se utiliza a nivel internacional que es la metodología que propone la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN y eso nos va a permitir tener un diagnóstico de evaluación de los mamíferos muy bien sustentado en base a mucha información de mapas de distribución totalmente actualizados con amenazas totalmente actualizadas y poder ver qué pasa hacia adentro de la frontera de nuestro país y hacia afuera también, porque afuera también se utilizan estas mismas metodologías entonces podemos comparar lo que pasa en Argentina con lo que pasa en el contexto regional y mundial Como adelanto, las 395 especies evaluadas, casi un 25% de ellas están hoy en peligro de extinción esto implica que casi 100 de las especies de mamíferos con las que compartimos hoy el territorio argentino están en serio riesgo de desaparecer, en distintas categorías, algunas que están muy ahí al borde como por ejemplo el jaguareté, que es una especie que está considerada en peligro crítico y otras que de persistir las amenazas que operan hoy sobre esas especies podrían llegar a estar en peligro crítico dentro de poco tiempo Lo bueno es que la otra gran porción de la fauna de mamíferos de Argentina no enfrenta hoy serios riesgos de extinción y esto implica muchas posibilidades por ejemplo, para nombrar un caso local tenemos nada más y nada menos que la ballena franca que creo que es una especie que nos interesa a todos no solamente por el hecho de ser un mamífero sino por ser un recurso turístico que le da de comer a muchísima gente de acá y que moviliza de alguna forma la economía local esa especie está declarada como una especie de bajo riesgo hoy, hoy, eso que queda claro, no enfrenta un riesgo de amenaza a extinción significativo pero hay un montón de amenazas que están dando vuelta todo el tiempo que de persistir, de aumentar o lo que fuera pueden llegar a hacer que la ballena entre en riesgo bueno